Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más Y aquí me encuentro de nuevo con mi LG G2 El cual esta vez les voy a enseñar a como actualizarlo a Android Lollipop Oficial Store Bien, como todos vosotros sabréis Yo tengo la última versión de Android 5.1.1 Que para mi sigue siendo la mejor ROM del momento Aunque nos falten las aplicaciones nativas de LG como Cámara, Quick View, etc No me causa ningún lag, ni en modo vuelo, ni se reinicia Ni me fallan aplicaciones, ni me fallan juegos Y es una ROM excepcional Pero como muchos de vosotros me habéis pedido que vuelva a enseñar Como actualizar de nuevo Android Lollipop mediante una ROM cocinada O un cadena, por ejemplo, pasado a Zip para meter Lollipop con las aplicaciones propias de LG Me he decidido a hacer este video tutorial En el cual vamos a compartir con todos vosotros la ROM del equipo de ASICS De HTC Mania ASICS V12 Plus Es una ROM basada en Stock Lollipop O sea, en Android 5.0.2 Original de LG Con todas las aplicaciones de LG Por lo menos las más imprescindibles como Quick View, Quick Remote, Quick Slide Tenemos muchas opciones de doble pantalla, etc. Muchos, muchos tweaks Y un funcionamiento que para mí, según dicen Se comenta en el foro y en hilos especializados Que es la mejor ROM basada en Stock Lollipop Ya os digo que yo me sigo quedando con esta que es AOS O sea, Android Open Source Project Que es Android puro Y me está dando un rendimiento sensacional Todo aquel que quiera O que me ha pedido que por favor haga el tutorial Aquí lo tiene Aunque le pediría que la usara un poco más O incluso que la instalara de una manera limpia Para ver si le da el mismo rendimiento que a mí Ya que no entiendo las críticas que muchos de vosotros Comentan de que la ROM no vale para nada De que le causa reinicios De que no lo funciona esto y que no lo funciona lo otro Pero bueno, vamos a hacerlo Bueno, decirles que esta manera de actualizar el LG G2 A Android Lollipop oficial Mediante una ROM cocinada La vais a poder hacer cualquiera Que esté en Jelly Bean En KitKat Ya sea oficial O sea, ya sea Stock o AOS Así como cualquiera que esté en una ROM AOS, CyanogenMod Ya sea la CyanogenMod 11, 12, 12.1 Paranoia Android, AICP Todos lo vais a poder hacer De la manera que aquí os enseño Que es a través del Recovery modificado Y flasheando primero El Ballloader KitKat Y siempre teniendo el TWRP Recovery En su última versión bumpeada Bien, vamos a reiniciar el terminal En modo download En modo recovery Y vamos a proceder con la instalación De la ROM ASICS V12 Plus Una de las mejores ROM basadas en Stock Lollipop Que es Android 5.0.2 Con muchos extras Creados por el equipo de HTC Mania O sea, el equipo de ASICS Os aconsejo que os paséis por el libro de la ROM Aquí arriba en el vídeo Vais a poder ver una I Donde os mandará al blog oficial de Android 6 Donde está este artículo escrito Donde conseguiréis los archivos necesarios Para hacer lo que voy a hacer en el vídeo Y donde encontráis el libro directo Al foro HTC Mania Al libro de la ROM ASICS V12 Plus Os aconsejo que paséis y comentéis que os parece la ROM Bien, lo primero de todo Es, vamos a irnos a WIP Y toda la gente que haga la instalación Desde la memoria interna del terminal Va a tener que marcar Dalvik, Cache, System, Data y Cache Con esto vamos a borrar todo el teléfono Menos la memoria interna del terminal O sea, la memoria de almacenamiento interna Que es donde tenemos los archivos para realizar la ROM Para flashear la ROM El que la quiera flashear a través de USB OTG O sea, con un pincho USB También podrá marcar interna del storage Y así podrá hacer una instalación más limpia Le damos a la barrita Deslizamos y esperamos a que haga estos WIP Yo normalmente tan solo los hago una vez Pero en este caso Como he oído por ahí que a mucha gente Le funciona o acaba de hacerlo mejor Lo voy a hacer dos veces Volvemos a hacerlo Esperamos a que se acabe el proceso Y ahora damos a Back Dos veces Nos vamos a la opción Install Vamos a buscar donde tenemos los dos archivos copiados Y vamos primeramente a flashear El KK20HD802 Baseband Zip Le damos Desplazamos la barrita Y esperamos a que se flashee Como veis ha sido un instante Volvemos a ir al Home Volvemos a dar a Install Y ahora simplemente Marcamos para instalar El Zip ASICS ROM V12 Plus Lollipop Clicamos Y desplazamos Y ahora Ya que ha quedado de terminar aquí Ha apoyado unos instantes Porque el proceso de flasheo de la ROM Es una ROM que pesa Que pesa bastante O sea, bastante En torno a los 2 GB Va a tardar un poquito Como veis Está Aquí te va Anotando el proceso Tal y como lo va haciendo Y bueno Ya os digo que por lo menos Por lo menos va a tardar Entre 5 y 10 minutos aproximadamente Voy a mirar el reloj Y bueno Ahora dejaré de hablar Cortaré El vídeo Y volveré a conectar con todos vosotros Cuando ya esté Flasheada la ROM Mientras continúa el proceso De flasheado Del ROM Apenas han pasado Unos 4 minutos Calculo yo Desde aquí De Android 6 Queríamos dar las gracias Al equipo de Asics ROM Y sobre todo A el Gavilla El cual Ya conozco su ROM Hace algún tiempo Y alguna vez Os he recomendado Alguna que otra Y decirles que hace un trabajo Excepcional Y que hace que podamos Disfrutar de nuestro Excepcional terminal Muchísimo más Y pues eso Desde aquí Darle las gracias Al sensacional equipo De Asics ROM Y sobre todo A el Gavilla Estamos rondando Los 10 minutos De flasheo De la ROM De proceso de flasheo Y ya Como podéis ver aquí Ha acabado El proceso de flasheo Ahora simplemente Tendremos que clicar En el botón Rebot System Now Y desplazar La barrita Y volver a esperar El rato Un ratito Supongo que entre 5 minutos Y 10 Otra vez Ya que está acabando De flashear La ROM De instalar Todo el sistema Para que El teléfono Arranque Por primera vez Como veis Ya vemos Señales De que el proceso Ha ido bien Porque el LED Se está poniendo De color azul Y eso Suele ser señal De que va A arrancar Perfectamente Vamos a esperar Y contar El tiempo De arrancado Más o menos Y ya Entraremos en la ROM Veremos que funciona Correctamente Sin configurar nada Lógicamente Para no perder más tiempo Y este será así El proceso Para que volváis O sea Para que volváis Los que hayáis instalado A la ROM De ICP Y no os gusta Que volváis A una ROM Stock Lollipop Original DLG En este caso Con la ROM ASICS V12 Plus Del Gavilla Del equipo de ASICS Y la gente Que siga en KitKat O Jelly Bean Que en algún caso hay Puede Siempre que lo tenga Siempre que lo tenga Flaseado O sea Roteado Y con recovery Modificado En este caso TWRP Puede actualizar A Android Lollipop Sin necesidad De utilizar Flash Tools El programa Que utilizamos A través del ordenador Y que suele dejar Nuestro terminal En muchísimo más casos De los que debería En Semi-Brick Casi todos los Brick Que se causan A través de Flash Tools Se pueden recuperar Pero Lamentablemente Son Tutoriales Bastantes Costosos De seguir Y que requieren Un Un cierto nivel De usuario Así que Si estáis en una ROM KitKat O Jelly Bean Y tenéis recovery Modificado Os aconsejo Que esta es la mejor Manera de actualizar Vuestro LG G2 Modelo internacional A la última versión De Android Original De LG O sea Android 5.02 Como veis Estamos esperando A que se acabe De reiniciar Está actualizando Las aplicaciones Y el proceso Va a ser Perfecto Voy a parar Otra vez el vídeo Para que no se haga Demasiado largo Y nos vemos Cuando el sistema Ya ha arrancado Bien Ya ha acabado El proceso de actualización De las aplicaciones Que es lo primero Que nos va a salir Cuando arranque la ROM Y ahora simplemente Nos quedaría Que configurar Nuestro terminal Según nuestros intereses Idioma Y nuestro O sea Nuestras cuentas Rectorar nuestras aplicaciones Etcétera Etcétera Yo ahora mismo No voy a configurar El wifi Ni nada Simplemente voy a dar Al siguiente Y lo configuraré después Más que nada Para que veáis Como la ROM Funciona perfectamente Y se ha actualizado Perfectamente Vamos a dar Al siguiente Paso de configurar Nada Ni fecha y hora Ni nombre Ni nada Bueno si El nombre Si lo voy a configurar Francisco Ruiz Antequera Me he equivocado aquí Bien Le damos a Hecho Le damos a Siguiente Lo voy a colocar aquí Para que lo veáis bien Lo dejamos tal y como está Le damos a Siguiente Podemos configurar El no code El tamaño O sea El tamaño El color de la barra Y posición de los botones Lo voy a dejar tal y como No Lo voy a poner así Que me gusta más A mi en este estilo Le damos a Siguiente Y le damos a Hecho Ahora simplemente Vamos a esperar Que arranque la ROM Ya está Arrancada Y como veis aquí Le voy a Poner el brillo Como veis va todo Perfectamente Vamos a dejar el brillo así Y como veis ya tengo aquí Dos mensajes De Quick Memo Y documentos legales Para las aplicaciones De LG Vamos a entrar al cajón De aplicaciones Y como veis Tenemos la cámara original De LG Aquí tenemos el Quick Memo Plus Tenemos el Quick Remote Que lo vamos a ver Por aquí Ya Bien Aquí lo tenemos El Quick Remote Y bueno Si aceptamos aquí En documentos De las aplicaciones De LG Vamos a seguir Y seleccionando todo Aceptamos el acuerdo De licencia De las aplicaciones De Google Y simplemente Ya tenemos el aviso De Quick Memo Plus Como veis Es una ROM Que vais a poder disfrutar Voy a quitar el brillo automático Para que veáis Que funciona perfectamente Y los Tuggles Y bueno Es una ROM Basada en La stock original De La 30E O 30D Creo es Que está basada Que es de Vodafone Pero bueno Con todas las aplicaciones Limpias De polvo y paja No lleva ninguna Aplicación de Vodafone Y es la que se comenta Por los foros Que es la que mejor Resultado da En el LG G2 Como veis aquí Ya está roteado Y bueno Perfectamente funcional Para que Empecéis a configurar Vuestras cuentas De Google Y Instalar o recuperar Vuestras aplicaciones Favoritas Ya que incluso Tiene el LG Backup Que es otra aplicación Nativa De LG Porque es una aplicación De LG De G2 Que es otra aplicación Que es otra aplicación De G2 Que es otra aplicación De environ